El nombre de Pailitas, el origen, nos produce curiosidad, nos dimos a la tarea de averiguar de dónde surge. Los habitantes de este grato municipio insisten que ellos son el corazón y el centro del Cesar. La denominación de Pailitas nace a partir de varias connotaciones. La primera de ellas tiene que ver con la geografía de la región. El pueblo está rodeado por la cordillera y la serranía, de tal forma que se asemeja el contorno de una paila. De igual manera, en los años 40 la región estaba marcada por la presencia de grandes trapiches, los cuales se encargaban de hacer el proceso de conversión de la caña de azúcar a la panela. Allí tenían enormes pailas donde se hacía toda la transformación, otra razón más para el nombre del municipio. Los pailitenses cuentan con el ecosistema de la serranía del Perijá y muy cerca el complejo cenagoso de la Zapatosa, lo que permite cultivos de arroz, café y maíz. Cuenta con 20.000 habitantes en una extensión de 512 kilómetros cuadrados, región donde Luis Antonio Camacho Prada fue su fundador el 4 de marzo de 1941. El parador de la floresta es sitio para disfrutar en familia a pocos minutos del municipio, con hermosos paisajes y sendas a actividades culturales de interés. A través de una fundación de encuentros culturales de banda, vienen de diferentes municipios, de diferentes departamentos del país. Es un evento que se hace en la plaza y hay de varias edades, instrumentos de viento, de acordeón, tambora. Todos instrumentos culturales de nuestro país entran en la banda.